Se manda la gente, pero no las almas, mi patria no caja, propieza o respara Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no caja, propieza o respara Se pone de pie, se limpia la cara, se manda la gente, pero no las almas, mi patria no caja, propieza o respara Se pone de pie, se limpia la cara